¿Lo vas a salvar tú, güey? Oye, güey, tranquilo. Es mi perro, güey. Es mi perro. Yo le puedo hacer lo que quiera, güey. Lo voy a aventar a los carros. Lo voy a aventar a los carros, güey. Aguanta, güey. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Watchout. En el video de hoy no es una broma, es un experimento social. Vamos a ver cómo reacciona la gente ante el maltrato animal. Vamos a verlo, amigos. Perro cargón. Ándale. Vente para acá, pinche perro. Ay, güey. ¿No quieres un perro? Perro. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo con él? Pues es un perro. Pinchillón. Ahorita lo voy a aventar ahí a los carros. Vente para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Ah, cállate. Cállate. A ver, es mi perro. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Tú tienes tu perro. Puedes tener tu perro, los venden. Yo lo compré. Ah, cállate. No, déjalo. ¿Qué tiene de malo? Tiene mucho de malo porque es un perro. A ver, ¿me acompañas a aventarlo? Mira, si te lo vas a... Ah, cállate. Ay, güey. No, dámelo. ¿Por qué? Déjalo, déjalo. Es mi perro. No, 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 lastimes. Te voy a grabar para que te vean las más personas. Ah, ¿qué me vas a grabar? Déjalo. Ay, cállate. ¿Quieres un perro? Amigo. Ay, güey. Es que se mueve mucho. Vente para acá. Puedo aventar. No, no, no. ¿Qué tiene de malo? Es mi perro. No, no, no. Es mi perro. Es un labrador chiquito. No, 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 no. ¿Quieres...? Ay, a la señora que está ahí para que... ¿A la señora por qué? Porque el animal lo está asimando. No tiene nada de malo. Es mi perro. Cállate. Está asimando un perro. Está asimando un perro. No es cierto, señora. Es mi perro. Sí, pues lo voy a aventar a los carros. No te metas tú. Es mi perro. Yo puedo hacer lo que yo quiera. No, dámelo. ¿Qué tiene de malo? No. No lo vayas a tirar. Te voy a aventar al carro. ¿Qué tiene de malo, señora? Cállate. Se mueve mucho, pinche perro. No lo quiere, señor. Es un perro. Es una broma, señor. Cállate. Hijo de puta madre. ¿Cómo? Señor, ¿no quiere un perro? No. Ah, la verga, pinche perro jodelón. ¿Qué pasó? ¿No lo quieres? Es que lo voy a aventar a los carros, güey. Es un perro, güey. Nada más que se mueve un chingo, güey. ¿Eh? No, pues déjalo. ¿Qué tiene de malo? Ah, pinche... Que te calles. Hijo de tu... Puta... ¿Qué? Es mi perro. Es mi perro, güey. ¿Qué tiene de malo? O sea, es un perro por eso. Es mi perro, güey. No manches. ¿Eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene? Le duele. No manches. Lo voy a aventar a la verga. Mira, te voy a contar... Cállate a la verga. Porque no puede ser, es ilegal. ¿Es ilegal? ¿Es ilegal que mi novia me engañe? No mames, estás loco. No, no mames. Pinche perro jodelón. Lo voy a aventar a la verga. Güey, es ilegal. Graba a mi novia que me engañó, me lo regaló. Amiga, ¿no quieres un perro? Cállate a la verga, pinche... Deja que pase un carro. Sí, graba a mi novia. Graba a mi novia que me engañó y la que me lo regaló. Ahí te va. Pero... ¿Qué? Este loco está fregándole a un perro. ¿Me estás grabando? No manches. ¿Quieres que lo saque para...? Pues le voy a llamar a la policía. Hijo de tu puta madre que te calles. ¡Qué es loco! ¿Me lo quieres quitar o qué? No, mamá. Ahí va. Es culpa de mi novia que me engañó. Pues tuya que andas con tu novia, no sé, pero... Ah, pinche perro jodelón que te calles a la verga. Ay, güey. ¿Me estás grabando? No me estás grabando. Lo voy a sacar para que veas cómo está el perro. Hijo de tu puta madre. Lo voy a aventar. Amigo, ¿no quieres un perro? Mira cómo me... Así deberías de ser tú como me ignora la gente. Cállate a la verga. Lo voy a aventar. Oye, amigo, amigo. Es una broma. Oye, oye. Es una almohada, amigo. Ay, ya atrás estoy grabando un video. No mames. Ven, ven, amigo. ¿Lloras, eh, güey? Ay. ¿Cómo lloras? Pinche perro cagón. No quieren un perro, disculpen. ¿Qué pasó? Es un perro, güey. Ah, güey. Está chiquiche. ¿Qué tiene de malo, güey? Lo voy a aventar a los carros. Lo voy a aventar a los... Lo voy a aventar a ti, güey. Déjalo, güey. Deja mi perro, güey. Es mi perro. Es mi perro, güey. ¿Qué? ¿Lo vas a salvar tú, güey? Oye, güey, tranquilo. Es mi perro, güey. Es mi perro. Yo le puedo hacer lo que quiera, güey. Lo voy a aventar a los carros. Lo voy a aventar a los carros, güey. Aguanta. Güey, güey, güey. Es una broma. Es una broma, güey. No es broma. Es una almohada, güey. Y es una bocina también. Ahí está, güey. ¿Qué tiene de malo, güey? Y bueno, amigos. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete, comparte y comenta. Dale un like si es que te gustó, ya sabes. Y aquí en la descripción te dejo todas las redes sociales de Badabun y mi canal para que te suscribas. Yo soy Watchout. Y ya saben, amigos. Nos vemos para la próxima.